Muy buenas noches a todos, el caso El Gran Padrino tiene más sorpresas. El asambleísta Fernando Villavicencio, como ya es de conocimiento de todos ustedes, también está insistiendo en que el caso El Gran Padrino tiene vínculos con el gobierno actual. El día de hoy ha dicho que hay ciertas empresas que deberían haber sido puestas en la comisión que investigó el caso El Gran Padrino. Según Villavicencio, la política ecuatoriana en su gran mayoría está putrefacta porque tiene nexos con los narcotraficantes. Y mientras en este momento se sigue en el caso Sidro Hino por parte de la Fiscalía, lo cierto es que el caso El Gran Padrino no está avanzando absolutamente nada. A mí sinceramente me resulta un poco sospechoso que Fernando Villavicencio, de una manera indirecta, intente traicionar al presidente Lazo. Vista la postura que ha tenido desde que este llegó al gobierno. Pero bueno, vamos a escuchar a continuación las palabras del asambleísta Vanegas y también de Villavicencio. El sábado en la sesión del pleno de la asamblea, cuando hemos logrado demostrar que los comisionados que elaboraron ese informe ocultaron una información que tiene que ver con los albaneses y políticos y funcionarios públicos en el Ecuador que debían constar y que el país tenía que saber quiénes son. Y con el compromiso que tenemos como Frente Parlamentario Anticorrupción, hemos procedido a entregar el día de hoy en la UAFE y nos hemos reunido con el director de ese organismo, el abogado Roberto Andrade, y le hemos pedido que inicie inmediatamente una investigación complementaria, porque ya él está haciendo una investigación a base del informe que nosotros presentamos como Frente. Y le estamos dando nuevas herramientas que demuestran que hay 106 funcionarios que están vinculados a albaneses en el Ecuador y hay 306 empresas. Es toda una estructura que permite determinar también que hay lavado de dinero en el Ecuador. Eso es lo que tenía que lograrse investigar en esta comisión, que fueron por el señor Lazo y por el señor Carrera. Y como no los encontraron en la lista que entregó la supervivencia de compañías, taparon a los que están relacionados directamente con ellos. Ahora venimos a la Fiscalía para que a la indagación previa que se ha iniciado por nuestra iniciativa, se incluya esta información y que siguiendo la línea de custodia, nos pidan lo que hemos recibido en reserva y que nos impide obviamente hablar de quiénes son. Pero la Fiscalía y la UAFE tienen ya... Y nosotros no vamos a ser parte de esa corrupción. Nuestra obligación como ciudadanos y como asambleístas con el país es presentar las acciones para que se inicien las investigaciones. Y lo que tenemos que hacer, quedarnos callados y devolvernos cómplices de la comisión. Y eso no vamos a hacer. Y agregando alguna información, ya había presentado a enviado algún tema complementario para que tenga más de eso. La señora Samlita Veloz y su equipo recibieron cinco folders o cuatro folders con harta documentación de su presidente de compañía en una sesión reservada. Todo lo que ella no dijo nada y no agregó, nosotros lo estamos entregando aquí en la Fiscalía. ¿Y tienen alguna esperanza de que esto progrese? Considerando que en la Fiscalía existen cientos de miles de investigaciones previas, hay muchos casos en temáticos, muchos casos que ya cuentan con asistencia penal internacional, es solamente de proceder a la siguiente fase, pero no se ha hecho. La Fiscalía en algún momento había dicho que falta personal, bueno, en otros casos no sabemos qué pasa, pero ¿tienen alguna esperanza de que se progre? Yo creo que es una mujer comprometida en la lucha contra la corrupción. Y al menos en la Asamlita Villavicencio y en la Asamlita Vanegas estamos en la línea de luchar contra la corrupción. Por eso estamos aquí. Estamos aquí y no nos vamos a esconder. Legisladores, ustedes hablan de información que ustedes han investigado en donde se vinculan algunos legisladores con la mafia de Vanesa. ¿Nos pueden explicar un poco más de esta información y encontrar? Bueno, esta información que hemos entregado el día de hoy a Paraguay y estamos entregando ahora a la Fiscalía esa información reservada. Podemos señalar que hay aproximadamente nueve legisladores y ex-legisladores de varios partidos políticos. Podemos dar referencias generales del torreísmo, de Isquera Democrática y otros. Pero quienes estamos investigando no estamos vinculados. ¿Qué es lo que revela esta información de carácter reservado? Que la política en este país está altamente contaminada por el narcotráfico. Que casi toda la clase política vieja y la revolucionaria está contaminada por el narcotráfico y el dinero sucio. Eso revela. Que tenemos empresas de papel, de fachada, que son utilizadas para el lavado de dinero del narcotráfico y también como mecanismos de exportación de cocaína. A mí me duele sobremanera que almero cinco páginas del informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde consta a detalle el rol de las empresas de la familia Alcibar Barrio Nuevo, vinculadas a Grita Enrique y al señor Rubén Chérez, no hayan sido tomados en consideración por la asambleísta Veloz y los demás miembros de la comisión. ¿Por qué? Ahora entendemos por qué. Porque en las páginas nuestras consta claramente que el señor Fidel Alcibar Barrio Nuevo, su padre y su familia, son socios de Grita Enrique en varias empresas utilizadas para el lavado de activos y el narcotráfico. Y el hermano, el hermano de Fidel Alcibar Barrio Nuevo es el concejal electo en Santo Domingo de Los Áxilas por la Revolución Ciudadana. Y la señora asambleísta Viviana Veloz participó en la campaña apoyando al señor Alcibar Barrio Nuevo. Las fotografías están ahí. Es más, el señor Fidel, el civil, narco albanés, no hay que decirlo así, entra y sale de la Asamblea Nacional. Esto tiene que investigarse. Es decir, y algo más. Nosotros revelamos información de cómo la alcaldesa electa por la Revolución Ciudadana de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, su pareja sentimental, alias El Príncipe, aparece vinculada a la estructura para contaminar los contenedores en los puertos de Guayaquil. ¿Por qué no incluyeron eso? ¿Por qué no incluyeron las empresas del señor Lalangui? O el hecho, por ejemplo, de que el automóvil en el que se movía, en el que se transportaba, el señor Víctor León, dueño de Osaka Fitch en Manaví, es el auto de propiedad del ex gobernador de la Revolución Ciudadana, Julio César Quiñones. O que el auto en el que se movía el señor Chérez, un BMW, le pertenece a una empresa muy importante que tiene contratos con CENEL en el sector eléctrico. Pero nada de esto le sirvió y le interesó al asambleísta Veloz y al asambleísta Pazmiño. Y también hemos pedido que se investigue los contratos de FROPEC con Amazonas Tankers. Porque resulta que mientras la Contraloría General del Estado con base a mi investigación determina un perjuicio de 6.1 millones de dólares en el contrato de flotamento de buques con Amazonas Tankers, la asambleísta Mireia Pazmiño hace una investigación donde dice que el mejor contrato del mundo es el firmado con Amazonas Tankers. ¿Quiénes están atrás de Amazonas Tankers? Las empresas del zar del petróleo Enrique Cadena Marín. Así de claro, aquí están ocultando información relevante e importante que vincula a asambleístas y a los partidos políticos de la mayoría. Esto no quiere decir que el asambleísta Villavicencio no investigue la corrupción del gobierno del presidente Lazo. Yo por eso he votado en abstención. ¿Por qué? Porque no estoy ni con los golpistas y tampoco quiero que superviva o sobreviva la corrupción del gobierno del presidente Lazo. Para acá. ¿Qué bancadas de la Asamblea Nacional estamos hablando que están involucradas en esta mañana? Bueno, ya he mencionado. Son las bancadas que forman esta mayoría con excepción, ha dicho el asambleísta bueno, de la mayoría votaron de Pachacuti y otros partidos. Los independientes no estamos. ¿Y los de Ban Ecuador están también incluidos o no? Eso no sabemos. Es información reservada. Hay dos ministros, uno en funciones, dos ministros de este gobierno. El asambleísta Villavicencio, el asambleísta Banegas. Yo estoy investigando la corrupción en el gobierno de Lazo y en el gobierno de Correa y en el gobierno de Moreno. Aquí tienen que irse todos porque este país está contaminado de narcotráfico y corrupción. Aquí no hay cómo fiscalizar a la carta. Es lo que tiene que entender el país. Eso. ¿Sobre la aprobación del informe que se presentó el día sábado que nos pueden decir a los secretarios de la policía? Es un informe de harapos no sirve para nada. Es un tiro al aire. El proceso de juicio político tiene que empezar recién. Ahora vamos a ver cuál es el asambleísta bien estudiado y bien formado que viene a la asamblea y presenta una acusación formal para el juicio político en contra del presidente Lazo y con pruebas. No con memes. No con hojitas que circulan en redes sociales. No. Con pruebas. Y luego llegará la Corte Constitucional y luego vendrá a mi comisión a la comisión de fiscalización. Si llega. Si no, ya van a pactar luego. Ya va a haber. ¿Leginador Banegas, usted su opinión del informe? Es que no sirve para nada. Es un informe que no tiene las pruebas. Y la más importante que es la información del superintendente de compañía es lo que no va a agregar. Ese informe, si es parte de la demanda, va a matar la demanda. No hay causal válida y justificada para presentar una demanda de juicio político a otra persona. Muchas gracias. Próximamente habrán más sorpresas. Amigos, los espero y recuerda activar la campana de notificaciones para estar siempre informado. Hasta el siguiente video.